Vamos a poner el mapa ¿No es este? ¿No es este? Sí, vamos a ver si tiene una Un trabajo ¿Puedo dar? ¿O se puede dar? Ah, pero primero quiero formar un clan Porque se ocupa para hacer las misiones Esto es un clan temporal Y este está abierto Unirse al clan no puedo Voy a crear un temporal Clan Formar clan Pobre amigo no, privacidad abierto Formar clan, vamos a darle ¿Listo? Vamos Vamos a hacer las misiones Que nos toca ¡Vamos! ¡Fierro! ¡Fierro, pariente! Estamos estrenando Fundo, ah no me veo en verdad Dejen les pongo la Dejen les pongo Mi cámara Para que me puedan observar Estamos estrenando fondo amigos Como ven Está mucho mejor Ya da T4 Para hacer streaming Más seguro Dandoles Acción T4 Así que vamos A todo Pero si a toda máquina Pero más bien vamos A toda potencia Potencia local Vamos a Hacer una misión con Sin A ver que tal Está pasando aquí Es que me siento como medio conectado T4 Pegadores Amigos No, no está No está, no está Pegadores Vamos a ver el clan Miembros Quien sabe quien sea este Vamos a darle Hola Hola, hola amigo ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Vamos a ver si no es que... Nos salto Toda la máquina Gracias, gracias por unirse Gracias por unirse compas Vamos, vamos, gracias Que van a ayudar Me van a ayudar A hacer transmisión No importa, vamos a echarle Bueno, bueno Porque tengo un buen poco de negocio Que te vas a interesar ¡Fierro! Vamos a echarle Te va a encantar Claro soy un amigo Sin cereal Mucho rico, claro Típicos de esos hay muchos Así es, así es Tranquilo viejo, oye viejo Oye viejo, tranquilo Típicos agresivos Y intenta no tenerlos Pues si no, si Imagina que es una experiencia inalteable Bueno, voy a callarme ¿Estás jodiendo? Vámonos 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 este güey Vámonos 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 Sí, estoy conmigo Vámonos de cerca Vámonos 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 eso si dice ah cabrón 1, 2, 3 hijo de puh hijo de puh caro ah cabrón lo dicen esto si es vida ok, listo vamos pues ah hijole, dejamos muchos muertos esto genera ahora esto si tiene las posiciones yo se que ustedes si les va bien pero yo estoy entendiendo amigos yo soy poco armando y unas pocas municiones quien nos cuidaron estos carajos hello hello how are you? the other son you speak spanish or english? a ver si me dicen algo vamos a ver si hacemos o sea la conversa no puedo asi que vamos a hacer esta hector no esta mi coacón vamonos vamonos pariente cierro cierro parienton que sobre este no come este es el bueno vamonos al seco al seco al seco mi pariente era broma era broma ni te di era broma oye pues si yo no me vi era de pompas esta de camarada miego no se asojeis no te quiero matar no te quiero matar no te quiero matar nesio nesio va el chamaco nesio va el chamaco les voy a decir a la otra ni hao ni hao Porque la mayoría de los que se encuentran son japoneses o chinos, ni sé He encontrado muy pocos mexicanos y muy pocos gringos Gringos casi no me han tocado, pero chinos o japoneses también son igual casi Por eso me han tocado varios Cálmate, cálmate amigo Ah, pues recarga pila, así es, ahorita Pobre Vamos a... Ahora sí, aprieta, aprieta, aprieta el cuerpo Aprieta el cuerpo ¿Qué eres pinche conejo? Estoy bien, pero no ¿Dónde vas? ¿Qué? 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 ¿No? ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde están? Gran revólver de gran ajustador Ahorita voy a limpiar todos mis llamas porque creo que sí les falta un poco de limpieza Ok, vamos Ok, vamos Recio Vámonos machín Por el... Ah, jale, ¿por qué se van pues? Hello, hello Ok, fregados se van Ay, 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 ay Aquí me ven que es hijo del... Hijo del nuevo El nuevo El trabajo Muy claro que sí Mmm... Déjame recargar primero mismo Déjame recoger envío Y ahorita voy a... Intentar... No, eh Esas puntos Se van a dar un coser ¿Tú tienen esos puntos? Si es no, 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 no le digo Ah, ¿cabon? No es todo apreciado ¿Por qué? Sí... Ok, bueno Tenemos distribución especial Lo que hay en 3 Claro que sí Muchas cartas Vamos Lléte a las abuerces y serás pagado bien por ello. Esto es una cuestión de discreción, ¿sabes? No puede ser confiado al postman regular. Solo fuera, y no una palabra. Esta misión sí va a estar cruda. Voy a agarrar tal vez. Siempre que voy por el camino que es, se va a posicionarlo en el camino que es, que son muy buenos coches. Todos los marihuanos, todo lo que me entiendo, para quitarme las cosas. Sí, no sé que por aquí no... No, no, el problema aquí es... Creo... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo chingos le he puesto? Ah, aquí. Ah, y voy buscando Juan. Van siguiendo, van siguiendo. Hablan de Chowler. Creo que me salvé de esos, porque, a ver... No sé bien... Pero no voy a ir por aquí, porque... Creo que si me voy por allá, me van a salir unos lichis choclos marihuanos, sí. Estos güeyes que no se tientan en el corazón, uno se tiene que andar ahí tranquilo. Uno que es buena gente, güey. ¿Qué? ¿Qué? No se va a suscribirte. Se va a buscar. Tiene que hacer. Últ graña a charar. Ya está. Tiene mayor garganta así. Tiene de mayor gas��은. Eso, vamonos Vamonos Al fierro Al seco Esperamos el eco El podercito que si es Yo a la medida No se puede estar aquí Vamonos Los primeros cruzarles del huerto Ay, yo a que bandido era el mejor Ay, si me estoy entorralando Por que Me pude, de hecho No duden que nada más hay un pincho Mariano, Andro Con esos pinches chorros Como es que veis, me estoy yendo por verdad Me está yendo perfecto Es que la neta no soy muy buena No, no quiero reírse Yo porque muero No me dan tanto oro Yoko Ah, a lo mejor es por eso que no me dan oro Ah, que bonito caballo No es una buena raza Son una raza X Incluso es muy especial Para los pinches animales Así que Así que Vamos a Echale Sin miedo Y a Flop Echale sin miedo 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 Siendo un cuchillo Y a Flop Y a Flop Y a Flop Y a Flop Echale sin miedo Y a Flop Y a Flop Esa es una gran parte hola Todo es perfecto Claro que sí, así soy yo ¿Ocho? No se me hacen de... No, que ocho No sé nada me sirve que no me maten A ver... ¿Quién más tiene misiones? ¿James? Pues, a ver... ¿Aquí hay uno de rápido? Sí Vamos a ir a ver... Que nos lleve a Valentine Sí A Valentine Vamos a ir a ver... Ahora a marihuana ¿Por qué fue chingazo? Y por qué fue chingazo a un vacío... Aún no se van a la Valentine Un pura Pú... Pú Isa Pú Isa, no pú Pú Isa, pú Isa ¿Hay un amigo conectado todavía? Ningún camarada, ningún valiente que quiera hacer misiones con Miguelito. ¡Abranse, por carajo! Tienen que ir a la Cumberland Forest, así que si vas a ir ahí ahora, podrás encontrarlos en el tiempo. Si lo vuelves, habrá dinero esperando por ti. ¡Muy bien, ya estás detrás! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Fierro, fierro! Hay que trabajar, no crean. Venimos a chambear, camaradas. A ver, vamos, para escaparlo en el bar. ¿Cómo, prez? ¿Cómo, prez? Está en la noche de los conos. Pues si, puede, pero ¿cómo chingos nada? Llego, lego, lego, lego! ¡No, no, no! Vamos, para escaparlo, para escaparlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Pingue madre! ¿Dónde están mis camaradas pues? Si no tengo redeye Para venir por aquí Eso voy a däischen para ti ¿Qué es lo que yo voy a? ¡Ah! ¡Ay, si me lo escogí! ¡Vamos! ¡Sí, ahora nos alcanza otra vez! ¡Ay, aquí voy, estoy en el ca... ¡Aquí! ¡Hasta, échame, échame! ¡Ahora, ni un cabarela! ¡Ah, eso ya lo tiene! ¡Eso me erró! ¡Venga, nos salió otra vez! ¡Quiero ver! ¡Ah, pero un camino! ¡Vamos! ¡Ahorita voy a ver los desafíos diarios! ¡Ahorita voy a ver los desafíos! Creo que me da ningún oro que las misiones me trajo los desafíos. ¡Ahorita voy a chicar que hay que para atacar a uno! ¡Ahora, el desafío! ¡Ahora, el desafío! ¡Ajale! 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 ¡Joder! Seguro que es más fácil y todo el mundo es más fácil ¿Dónde va a ser? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No quiero problemas! ¡No quiero problemas! ¿Dónde están mis amigos? ¡Helpme! ¡Helpme! ¡Helpme, por favor! ¡Qué bien! ¡No puede ser! 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 ¡Hijo de su madre! ¡No puede ser! 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 ¡OOOO duck! ¿Qué te quieres de terror? ¿Qué te quieres de terror? ¿Qué te quieres de terror? No te preocupes de mi de terror No te preocupes de mi de terror Tú quieres más trabajo, te daré Vamos a pasar ¿Cómo que eso? Ya sabes, tengo solo la cosa que te mantiene Si te puedes hacer de terror Otra cara que está y a 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 camino a Okrae. Espero que no tienes que disparar a demasiadas personas, pero está bien por estar pagando, ¿verdad? Está bien que se ha robado, mi camarada. No creo que me traicione. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Estás hablando en inglés o en español? ¡Ajúda! 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 Vamos a darle... Este no se la rifó. Se la rifó este camarada. Se la rifó mi amigo. Se la rifó mi amigo, gracias. Se la rifó mi amigo, gracias, gracias. Se la rifó. Y es muy agradecido. Es agradecido. Bueno, está agradecido. La rifó mi amigo. La divina se la rifó mi amigo. Venga, la envojez. Sí, sí. Se la rifó mi amigo. Se la rifó mi amigo. Esa es... Un comentón de pimentón Arremalchadón ¡Hi! ¡ est enfermo, sí! ¡Bienvenido! ¡Perozame! ¡Had de listo! ¿Está bien? ¡Selvenido! Como que el juego se buguea Se buguea un poco Y no me da chance De dejar armar algo chido Vamos a ver Ahí se me antojan unos aguichitos Ahorita mi Lady me los hace No me disculpa No me disculpa No me disculpa No me disculpa Llega Y la tengo Yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.